¡Hello Melon! A ver, si te paras a pensarlo, muchas veces existen dos tipos de personas para todo. Las que odian las aceitunas y las que las aman. Las que prefieren dormir con la puerta abierta y las que se sienten más protegidos con la puerta cerrada. ¿Y en el sexo? En el sexo ocurre lo mismo. Y hoy queremos hablar de una decisión interesante para ti. ¿Qué es mejor? ¿Luz apagada o luz encendida? Pero antes, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada y también de seguirnos en Instagram. Bien, vamos al tema. ¿Luces apagadas o encendidas? El sexo con la luz encendida nos da más control sobre lo que está sucediendo y eso reduce las posibilidades de accidentes como caerse de la cama, poner lubricante en el ojo de tu pareja o partirse un diente cuando vayas a dar un beso apasionado. La luz nos activa y con todos los sentidos alerta, somos capaces de percibir más los detalles, que son muy importantes también en la cama. Si nos fijamos, podemos aprender más fácilmente a leer el cuerpo de nuestra pareja para saber si nuestro confi de juegos se lo está pasando bien. Otra de las ventajas que más nos gusta es que al estar tal cual nos trajeron al mundo, es una buena manera de sentirnos sensuales y súper seductores. Porque, seamos sinceros, ver un cuerpo desnudo o con ropa sugerente puede ser de lo más excitante. Además, la luz también permite juegos que involucren lencería u otros elementos que te permiten potenciar tu sex appeal. Ah, y si para ti tiene otras ventajas, te queremos leer en los comentarios. ¡Corre! Muy bien, muy bien. Pero veamos ahora qué nos provoca tener relaciones con las luces apagadas. Si en algo estamos de acuerdo, es que la oscuridad nos desinhibe y facilita que tengamos más y mejores fantasías sexuales. Focalizamos más en lo que sentimos que en lo que vemos, por lo que se potencian otros sentidos, como el tacto. Y el contacto, el roce piel con piel con la luz apagada, aumenta la excitación y disminuye la factura de luz a final de mes. Además, se genera un ambiente diferente que incluso puede llegar a ser más íntimo. Y hay personas que se dejan llevar más fácilmente. Si eres de lo que te cuesta dejarte ir y ser más desatado, este puede ser una buena solución para ti. El único problema es si siempre queremos tener relaciones sexuales con la luz apagada. Porque, por ejemplo, no nos gusta nuestro cuerpo, nos avergüenza o no nos sentimos cómodos sintiéndonos observados por nuestra pareja. Ya sabéis que para nosotras lo más importante en las relaciones es estar cómodos, sin presiones. Pero, como siempre, si quieres trabajar tu autoestima para sentirte más cómodo en tus relaciones sexuales, por aquí te dejamos un vídeo que habla más en profundidad de ello. Además, es súper importante hablar de las preferencias sexuales sin capujos. Por ejemplo, prefiero tener sexo con la luz encendida porque me es más fácil de excitar. O me gusta más tener sexo con la luz apagada porque me ayuda a concentrar. Ir alternando también puede ayudarnos a sentir cosas nuevas y redescubrir más. No hay una manera más correcta que la otra. Se trata de sentirse a gusto y permitirse disfrutar. Aunque, si no sois ni de blanco ni de negro, el término medio, el gris, puede ser una muy buena solución para vosotros. Con un par de velas o la luz de la mesita de noche, puedes conseguir una luz denue, flojita, que os permita ver las siluetas de vuestros cuerpos, pero que tampoco os permita veros con claridad. Eso va a generar un ambiente íntimo, privado, que os va a ayudar a disfrutar al más. Gracias por ver este vídeo. Manita arriba si os ha gustado y recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderos de nada. Y tú y yo nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.